Y ahora sí, prometíamos meternos en un tema bien de viernes, de esos que me gusta a mí tocar antes de entrar al fin de semana, lejos de la coyuntura, un tema que tiene que ver con la vida cotidiana de los varones que están muy coquetos. Los hombres son cada vez más coquetos, cada vez consumen más cosmética, es exponencial el crecimiento de este nicho, me corrigió nuestro invitado mientras esperamos hacer la nota, un nicho que ya es un segmento, muchísimos hombres compran, qué compran, qué les gusta. Gracias por venir, Valentín González, director de la división de productos de lujo de L'Oreal. ¿Qué es lo que cada vez les gusta más a los hombres? En estos cinco años, ¿cómo fue cambiando el comportamiento? Yo creo que lo que les gusta es sentirse bien. verse bien, eso es lo primero. Yo creo que han encontrado en algunos productos de cosmética el elemento para, por lo pronto, empezando después del afeitado y respecto a lo que es relacional con la sociedad, con la pareja, con el trabajo, usar productos que le hagan estar mejor. Empezando por verse mejor. Eso que hasta hace mucho o no hace mucho tiempo, por ahí era solamente propio del terreno femenino, empezó a partir, creo que un disparador fue cuando apareció ese concepto de metrosexual. Dije, a ver, metrosexual es afeminado, no, eso nada que ver. Pero fue un disparador, fue un disparador para ver qué había detrás de esto. Después de, por ejemplo, la loción de afeitarse, la crema para la carita empezó a crecer también y hoy tiene... ¿Cuánta gente compra eso dentro del mercado de S1? Nosotros tenemos más o menos la investigación que hicimos, que hoy, la última del 2010, hay un 63% de hombres que dicen que usan algún producto para el cuidado de la piel. ¿Él? Para el cuidado de la piel. ¿Qué porcentaje? 63%. Es enorme el crecimiento en poco tiempo. Ahora, dentro de ese 63%, obviamente partimos de productos muy básicos, como es una loción para después afectarse, que sea anti-irritaciones. A, un producto hidratante, casi todos tenemos la piel deshidratada, entonces usar un buen producto para la hidratación nos hace sentir bien. Y después, cuando vienen los años, ya empiezan a aparecer otros problemitas. ¿Por qué no tratarlos? No es tan usual, pero de a poco va creciendo. Lo fundamental es sentirse bien e ir derribando de a poco un poco todos los tabúes que existían o que existen en mucha menor medida respecto a estos productos.